Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los mágicos No, está increíble, padrísimo No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Miren nada más, qué chulada, estamos aquí en este mercadito En este tianguis de la ERE en Iztapalapa ¿Qué encontramos por acá hermanito del alma? La hermaniza, usted, enchilada, suadero, al pastor Y la televisión de Moronga No manches, es una chulada estar en este tianguis, brother Lo bueno, lo bueno ¿Verdad? ¿De qué hora a qué hora está este tianguis? Aquí se nos ponemos desde las 6 de la mañana hasta las 6, de 6 a 6 No manches, ¿cuándo están los taquitos? Los taquitos son comerciales, son de a 20 De a 20 varitos, miren nada más, qué chulada No, no, es una ricura estar en este tianguis aquí Mira nada más amigos Con mi amigo, ¿cómo te llamas hermano? Yo me llamo Isidro Con mi amigo Isidro, para que te vengas haciendo vuelticite Mira nada más, qué chulada estar probando esta ricura Es un manjar ¿Dónde estamos ubicados aquí? ¿Cómo te ubica la gente aquí? Aquí es el tianguis de la ERE Es el único tianguis que está por acá cerca Una ricura Y miren nada más, los de moronguita Qué riquísimo estar aquí Llevan los palitos Cebollita Y miren qué tal les parece Esos taquitos, ¿cómo los das? Esos de a 20 varitos Esos de a 20 varitos, miren qué riquísimos están En ese tenés aquí, en lo que es, en la ERE En Zapalapa O sea, en México, riquísimo Acá vienen y les damos las pruebas 20 varitos, riquísimos ese taquito ¿Ya cuántos años tienes venido a este rollo? Aquí llevo como 25 años trabajando aquí Una chulada ¿Cuál es lo más chido que te ha dicho la gente? ¿Qué es lo más padre que te dice la gente? Porque se van satisfechos de cómo les atendemos Porque también, pues se merecen también la atención, ¿no? No, la neta sí Pues amigos, es una buena alternativa al oriente de la Ciudad de México Y la verdad, están súper riquísimos 20 pesitos, un precio, la neta, súper económico Lo esperamos cada martes Los rayos de servidos son de 8 de la mañana a 6 de la tarde No, hombre, no manches Una chulada, ¿verdad? Una chulada para que vengas 20 varitos Y miren nada más Toda una leyenda a los tacos aquí en México El chino No manches, está riquísimo, ¿no? La actividad es cua cua Hasta le echas de estilo, güera Bueno, sí Le echas de estilo para servirlo No, no, manches No, no, manches Vean nada más Para que vean nada más Qué chulada estamos aquí En Instapalapa chula Instapalapa para el mundo Como dicen por ahí Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano